Bienvenidos a un vídeo más de Wilmer Films. En esta ocasión estamos nada más ni nada menos que en la ciudad de Cutervo y justamente en este momento nos encontramos en el majestuoso Arenal, uno de los sitios turísticos que alberga esta ciudad y uno de los más importantes y más visitados que podemos encontrar por estos lugares. Pues me encuentro en este momento disfrutando de esta linda tarde, tarde soleada, con un aire puro, pues disfrutando también de este cerro Ilucan, famoso cerro también que se encuentra acá al costado de la ciudad y pues invitarles a todos ustedes que visiten, conozcan, disfruten un momento en estos lugares ya que no se van a arrepentir. Así es que vamos a sacar a las mejores tomas de toda esta ciudad y también de los alrededores. Así es que espero que lo disfruten, no olviden suscribirse, compartir, dejar su like y avancemos. Si eres cutervino de corazón, compartirás este video para que muchas personas más conozcan esta hermosa ciudad y sus alrededores. Cutervo, ciudad del norte del Perú, del departamento de Cajamarca situada a 2.637 metros sobre el nivel del mar en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes del norte del país. El 22 de octubre de 1910 se hizo realidad el sueño de los pobladores de ascender al rango como provincia de Cutervo, ciudad muy conocida por tener el primer parque nacional de Cutervo, considerado como el primer parque nacional del Perú. Plaza principal, el templo considerado como patrimonio histórico y cultural de la nación se construyó entre 1863 y 1868. En la actualidad, por motivos de rajaduras y deterioro, se ha desplomado quitándole vida a su plaza principal. Plaza de Toros, la tradición taurina en el Perú profundo está muy arraigada y más aún en el departamento norteño de Cajamarca. El Mirador de Cutervo, zona de donde ya se puede apreciar a través de una vista panorámica toda la ciudad. En esta ciudad, la agricultura y ganadería constituyen la base de la economía de Cutervo. Cabe señalar que en estos últimos años, el comercio ha ido tomando su lugar, formando así un pilar sostenible para la economía de la ciudad de los blancos arenales. Plaza San Ramón Plaza San Ramón Sin lugar a duda, uno de los atractivos turísticos dentro de esta ciudad es la singular plaza de San Ramón, donde las personas vienen a distraerse y vivir un momento agradable en este lugar. Plaza San Ramón Si tan solo te has enamorado escuchando de este lugar, pues aquí te traigo las mejores tomas para que te enamores aún más. Plaza San Ramón Mirador turístico de Cutervo Al norte de la ciudad de Cutervo se encuentra el mirador turístico donde se puede apreciar toda la ciudad de Cutervo, donde existen varias chocitas y uno puede descansar y apreciar el paisaje de la ciudad. Al mismo tiempo podemos encontrar unas hermosas lagunas que son parte también del paisaje natural que nos ofrece este majestuoso cerro. Por la misma ruta se encuentra el Arenal, que es una extensión de arena blanca y está ubicada exactamente en las faldas del majestuoso Cerro y Lucán. Esperando que este video haya sido de su agrado, no olviden suscribirse, compartir y darle muchos likes. Nos vemos en la próxima aventura.